Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están esta tarde? Esta tarde vamos a revisar esta manguera de diadero de marca Aquacryl con el nombre Oxicryl, es de 18 pulgadas, 45 centímetros y esta manguera es flexible, está hecha del material flexible y lo que tiene de ventaja es que cuando la conecten, aquí ya está conectada le salen muchas burbujas en forma de cortina a toda su pecera y como pueden ver tiene muy 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 buen funcionamiento incluso utilizando una bomba pequeña como esta que estoy usando aquí que es el modelo más chico que trabajamos entonces esta manguera lo que tiene de especial es que a ver si me alcanzan a ver aquí, la pueden girar, la pueden doblar y a la forma que ustedes le den, ya vieron, va a sacar sus burbujas eso es perfecto porque si quieren ponerla alrededor de algún adorno o la pueden poner en la parte de atrás de su pecera es semi rígida, eso quiere decir que en la forma que la acomoden así se va a quedar, ya vieron si la doblan, así se quedará y me gusta mucho porque le salen muchas muchas burbujas incluso con una bomba chica y le da una vista muy especial a su pecera si quieren darle ese plus a lo que se vea bonito esta cortina de burbujas es una excelente opción y una de las cosas que más me gustan contra las cortinas de piedra que luego vamos a revisar es que esta manguera está hecha para durar mucho tiempo ¿saben cuál es la ventaja? no sé si les ha pasado que la utilizan piedras aeradoras y después de un tiempo con los minerales que tiene el agua pues se va a tapar esa igual le puede pasar lo mismo pero la ventaja es que por su misma naturaleza flexible si se llega a tapar simplemente la van torciendo de todos los lados y eso hace que todos los minerales que están atrapados en los orificios pues se rompan y sean expulsados de esa forma una vez que ya la han destapado sigue funcionando por años aquí tenemos varias funcionando y siempre se han visto muy bien y miren la forma que le den así se va a quedar y una vez que la colocan mantiene esa forma así que ya saben si quieren algo barato y que se va muy bonito para su pecera aquí está esta opción de acuacril oxicril de 18 pulgadas una manguera flexible muy buena para iniciar su decoración entonces espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y darle un me gusta y estamos viéndonos después ¿vale? excelente tarde